Si ustedes supieran tan siquiera lo bien que me hacen, cómo me energizan, cómo me transmiten fuerza y voluntad verlos jóvenes saltando, la verdad que los necesitaba. Tenemos que estar más que nunca fuertes, unidos, organizados, porque hay un mundo que está cambiando mucho, por eso tenemos que estar todos muy tranquilos, muy atentos, muy unidos, pero por sobre todo las cosas con la cabeza bien abierta acerca de las cosas que están pasando. Hemos pasado por muchas, he pasado como Presidenta por muchas y tengo toda la fortaleza del mundo, tengo toda la fortaleza del mundo. Nosotros somos el amor por la patria, el amor por el odio, el agravio, la infamia, la calumnia, se la dejamos a ellos. Nosotros nos quedamos con la asignación universal por hijo, con las jubilaciones, con el matrimonio igualitario, con la ampliación de derechos, con los convenios colectivos de trabajo, con el mejor salario mínimo, vital y móvil de toda la historia, con la industria nacional, con las inversiones en infraestructura, con la educación, con las universidades, con los científicos, con las escuelas, con los chicos. Y digo que nos quedamos con el canto, con la alegría, con el grito de viva la patria y a ellos les dejamos el silencio que es o porque no tienen nada que decir o porque realmente no pueden decir lo que piensan. Muchas gracias.